bueno buenos días yo soy abril y bueno estamos acá estoy haciendo la voz de fondo porque la verdad no se entendió nada de nada en todo el vídeo y bueno voy a hacerlo como estoy comentando el vídeo y empecemos bueno voy a enseñarles cómo hacer una casa bueno tipo así bueno voy a comentar mi manera de ahí quise hacer un piso de roca pero después no me convenció y empecé a hacer lo que sería las paredes las paredes paredes y después al final del vídeo bueno me olvidé de lo que sería el piso no entonces bueno empecé a hacer una piscina empecé a hacer lo que sería una estantería y todo eso y bueno también lo que me faltó iba a ser un baño no sé no sé pero iba a ser un baño pero pues digo no 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 quiero no quiero y ahí hago una ventana ahí donde estoy construyendo ahora rompo un poco eso y hago una ventana rara ahí voy a hacer un asiento tipo así los simpson que tienen una ventana que así bar y lisa se sientan ahí a ver la ventana y bueno ahí lo tuve que poner en cámara rápida porque era 23 minutos imagínense 23 minutos viéndome a mí construir una cosa y entonces tuve que hacer el vídeo al fondo el sonido al fondo porque bueno no me salía no se entendía lo que hacía ahí me costó un poco poner esto lo había puesto bien pero era la única forma ahí me costó un montón hasta que descubrí que se silla de abajo porque qué bien después ahí una supuesta heladera y ahí buscó un bloque para hacer lo que sería la mesa de la cocina ay me sonó el pie ahí empiezo a hacer el techo después lo arreglo un poquito porque no me convencía como quedaba entonces lo empecé a arreglar al costado no entonces bueno lo arreglé y ahí hago las ventanas que les había dicho anteriormente y entonces bueno después hago lo que sería una piscina como un cosito decorativo y flores ahí me doy cuenta que no me gusta pero ahí empiezo a hacer las cosas para poner la puerta la puerta la ponía como que sería en metal después hago lo que sería una habitación le pongo puertas así tipo reja bueno esas puertas le pongo a ilumino 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 por todas partes aunque siempre en creativo en este juego es de día ahí no puedo subirme así que hago unas escaleras acá pongo dos camas ahí me di cuenta que era muy chiquita la habitación y empiezo a hacer la grande pongo unas tonterías ahí está bien si me salió bien ahí dije bueno duerme súper incómoda así que bueno ahí lo que ven ahí bueno se me abrió la puerta quise hacer un puff y bueno no me salió y ahí pongo la puerta no sé qué pasó no me salía el puff entonces ahí quise hacer una ventana de esas que se abre y todo y entonces ahí empecé a hacer la piscina con unas losas y un bloque más y agua obviamente, no va a tener lava, ¿no? te quemas todo y morías bueno ahí empecé a poner las losas esto me tardo como, no sé, me guía ahora voy a hablar de nuevo por 23 minutos esto me tardó como, no sé aproximadamente 7 perdón 8 minutos no sé si me equivoqué en el audio, ¿no? entonces está terminando el video o aspeja bueno, me estoy despidiendo y bueno espero que les guste este video y ¡cha, chao! un saludo